Hello my darlings, hoy os traigo un haul de Zara que es uno de los vídeos que más os gustan, que más me gustan, porque Zara es Zara. Hice un haul en septiembre pero no tenían tantas cosas de la colección de otoño como ahora, así que estuve mirando la página web y tenía un montón de cosas nuevas, súper bonitas y tuve que hacer un pedido. De hecho, no solamente un pedido, sino uno, dos y tres. Nada, total, que me he juntado con un millón de cosas que os voy a enseñar ahora, voy a dejar de hablar ya para que este vídeo no se haga eterno. Si os gustan los haul de compras, cómo combinar ropa, etcétera, subo vídeos de moda todos los domingos, así que si no estáis suscritos, ya sabéis, un like y os suscribís al canal. Luego, os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción, como norma general yo uso la XS, mido 1,64 y los precios, yo os tengo en Inglaterra, así que lo compro en libras, pero en la web lo tenéis todo en euros o lo que sea. Y ya está, y ahora sin más, vamos a empezar con el vídeo. Voy a empezar por este vestido que es súper bonito, es un vestido de manga larga y no demasiado corto, que me gustó porque me lo puedo poner para diario, no solamente los fines de semana. Y está hecho en este tejido de satén que se lleva muchísimo esta temporada, lo estamos viendo un montón en tops, en blusas, etcétera, o sea que me pareció como muy de tendencia. Eso sí, creo que tiene un escote enorme, ahora mismo me lo he puesto así nada debajo, para que veáis un poquito cómo queda, para que veáis el corte, pero yo esto me lo pondría con un top o con una camiseta porque me parece demasiado escotado. Luego va abotonado, vale, hasta abajo, como podéis ver, y lleva una lazada, que se me está escurriendo un poco, tengo que atarlo bien. Bueno, un nudo que tenéis que hacer muy bien para que no se os escurra, como a mí, pero bueno, así es como queda, la verdad es que es muy bonito, es súper elegante, el color negro me encanta, o sea, creo que le podemos dar muchísimo gusto. Y me pareció pues como un vestido muy chulo, además costaba muy poquito, era 29 libras, o sea que en euros era incluso menos o por ahí, y una preciosidad la verdad. No sé si podéis apreciar bien el tejido, pero es que es súper bonito. Además, aunque es una tela así de satén, no es que sea súper súper fina, sino que es bastante gruesita, dentro de cabe, tiene una caída buena, y me parece que está como bien. Este es uno de los vestidos que tiene la mesa en portada en la web, o sea, es como uno de los principales de la colección, y creo que lo tenían en otro color, si no me equivoco, en azul, pero vamos, es súper bonito, súper elegante. Os voy a enseñar unos zapatos que son de princesita total, o sea, mirad qué cosa más bonita. Son unos zapatos de punta y así un poquito destalonados, que se llevan muchísimo esta temporada, y luego tienen un tacón bastante pequeñito, como veis, que a mí al principio no me convencía mucho, pero la verdad es que es una tendencia que estamos viendo cada vez más y más y más, el tacón así medio, y la verdad es que son muy cómodos, para que no os vamos a engañar. Me recuerdan muchísimo a unos que tenía cuando iba al instituto, o sea, os podéis imaginar cómo vestía yo cuando iba al instituto. Bueno, en fin, me gustan un montón, como os digo, se llevan muchísimo el zapato destalonado, no tenía ningunos exactamente así, así que creo que les voy a dar bastante gusto, porque son bastante básicos, pese al lacito, que es como el único detalle que tienen, porque son totalmente negros, entonces creo que estos pueden venir muy bien con una media así negra, que no es demasiado oscura y tal, muy bonitos. Lo siguiente que me cogí es esta preciosísima americana en tono nude, que me encanta. Yo creo que las blazers y los trajes y todo este estilo de ropa lo estamos viendo tanto esta temporada, porque como nos hemos pasado un año en pijama, o prácticamente en pijama o en ropa muy lounge, yo creo que necesitamos como vernos un poquito más con ropa de vestir, ¿no? Esa es mi teoría. Bueno, total, que esta es la americana, es así oversize, aunque es la XS, pues como veis es bastante anchita, tiene la doble botonadura, los bolsillos, que son de verdad, los tienes que descoser, pero bueno, son de esos que son de verdad, pero por lo demás tiene un corte muy muy sencillo, es así bastante básica, no tiene el pantalón a juego, estas de las que vienen solamente, pues la americana, y me encantó el color porque me parece un color súper bonito, muy favorecedor y además es que va con todo, es súper práctica. Esta me la puedo poner para diario para ir a trabajar o en cualquier pantalón, los fines de semana con un vestido súper cortito y unos taconazos, me lo estoy imaginando, y creo que tiene que quedar súper chulo, lo tengo ya ahí visualizado en mi cabeza. Luego os voy a enseñar el pantalón, que es una de las cositas que más me han gustado de este haul, porque es algo nuevo, diferente, que no tenía en el armario y que me apetecía muchísimo tener. A ver, primero la piel, o bueno, la polipiel, es un tejido que me encanta y además lo estamos viendo un montón. Tengo un montón de cosas en polipiel, tengo faldas, tengo vestidos, tengo shorts, no tenía ningún pantalón acampanado y es un poquito, pues ese estilo. Como veis va hasta la cintura, se ajusta bastante, es un poquito elástico, ligeramente, aunque no demasiado. Lo que tiene en especial, bueno, pues eso, es la campana que tiene, que es un poquito diferente, ¿no? A lo que vamos viendo siempre. Tiene la cremallera lateral y luego el corte, es un poquito corto, ¿vale? Se supone que es para que quede corto, yo no soy muy alta y por eso me queda la altura del tobillo, pero bueno. No entalla muchísimo, o sea, no noto que se me pegan muchísimo a los muslos y esto es en la XS, con lo cual, bueno, pues la modelo, por ejemplo, lo llevaba un poquito suelto y tal, esa es la idea del pantalón, ¿no? Luego por dentro tiene como esta tela que es súper, súper calentita, que es una cosa que me encanta de la ropa de polipiel porque en invierno, todo lo que sea, cosas que den calor a mí me encantan porque soy súper friolera, así que eso me gusta muchísimo. El rollo de la campana le da como un toque muy moderno y algo un poquito diferente y creo que combinado con nuestros zapatos queda perfecto. Así es como queda por detrás para que veáis un poquito el detalle. En Zara estamos viendo muchísimas blusas así estilo como victoriano, con cuello bebé, con lencería, con encajes y a mí es que me encanta porque es que son totalmente mi estilo. Entonces me cogí esta blusita que va dentro como de esa moda, que lo llaman cuello Peter Pan, el cuello este que lleva y que me pareció súper elegante y súper bonita. Vamos, es que más preciosísima no puede ser. Esta la puedes llevar así por fuera, como la llevo ahora mismo o la podemos llevar por dentro. De hecho me la voy a probar para que veáis cómo queda. Y creo que viene genial para llevar con faldas, con pantalones, para llevar para el trabajo pero también para esos días que a lo mejor queremos ir un poquito más arregladas los fines de semana pero tampoco nada así demasiado difícil, ¿no? Así es como quedaría pues metida por dentro del pantalón, que me parece genial de las dos maneras. No es lino pero tiene un tacto que me gusta mucho, me parece como de calidad, no sé, me gusta. Y sabes que yo soy muy fan de todo lo que sea pedrería, perlitas y cositas por aquí por los botones. Me encanta, tengo un montón de chaquetas y de cosas así de ese estilo. Con el collar este que llevo ahora mismo, bueno pues igual ya es un poquito recargado pero os podéis hacer la idea aunque lo lleve puesto. Bueno chicos, os enseño ahora este pantalón que me parece un básico para esta temporada de otoño y me encanta, me encanta, me encanta. O sea, estoy súper contenta de momento con todas las cosas que he cogido en el haul porque no me las había probado antes. O sea, de hecho es que el último paquete me ha llegado esta mañana y me lo estoy probando ahora todo con vosotros por primera vez. Y la verdad es que estoy súper contenta. Este siguiente pantalón me parece un básico para esta temporada de otoño. Es un levin así pitillo, un color nude. Que sabéis que el nude es estupendo, nos va con absolutamente todo. Yo personalmente pienso que los nude y los pantalones blancos los podemos llevar todo el año. De hecho hice un vídeo específico explicando cómo llevaba pantalones blancos todo el año con diferentes tipos de pantalones blancos que tenía y tal. Os dejaré el enlace por algún sitio. Pero vamos, que lo que me refiero es que creo que estos colores son muy fáciles de combinar. Mira, ahora mismo, tal y como lo llevo, con estos zapatos negros y con la blusita blanca creo que queda genial. Si fuera un pantalón blanco exactamente lo mismo. Este en concreto, os digo, es bastante ceñidito. Esta es la XS. Igual que el otro que os enseñaba antes en negro de campana. Era un poquito como más ancho. Este es mucho más pegado y nada elástico. O sea, este no se estira nada, nada. Así es como queda por detrás. Y nada, otro look que me encanta. Estaba buscando un jersey que fuera blanco o beige o nude o algún color así. Y encontré este, ¿vale? Me parece súper bonito. O sea, me encanta. Es como de muñequita. Me encanta que acabe así a la altura de la cintura porque favorece un montón. Y creo que las líneas que tiene, los cortes, favorecen muchísimo. Por ejemplo, la zona del pecho y eso, yo que no tengo mucho, creo que queda bastante bien. Pero no es muy calentito. Es así como un tejido de tejido. Pero como que no abriga demasiado. Entonces, no es muy bien qué hacer. Contádmelo en la sección de comentarios. Porque, eso, yo quería algo que me abrigara y algo calentito. Pero este abrigado no abriga mucho. Igual si me lo pongo con una camiseta blanca de manga larga debajo, lo soluciono. No, no lo sé. Pero, de por sí, no es que sea el jersey más abrigado del mundo. Ya os digo, no solo por la tela, sino porque tiene como agujeritos, ¿vale? Entonces, bueno, no sé muy bien. Como os digo, es precioso. Y el corte me encanta. Es así, como veis, hasta la cintura. No va muy largo. Esta es la XS. Es así bastante ajustadito dentro de lo que cabe. Pero, bueno, no sé. Depende de lo que queráis. Este lo tenían también, por cierto, en versión chaleco. Para que le metas, supongo, una manga larga debajo. Así era muy bonito también. Pero yo creo que quería algo que abrigara. Pues el chaleco, no. Pero, vamos, que no sé. Estoy ahí, ahí. Después me cogí una falda básica. Porque quería una así que no tuviera nada de especial. Y esta es la que encontré más simple dentro de toda la web. Luego había muchas que son tipo Skort. O sea, que tienen como el pantalón realmente por dentro. Pero esta es falda, falda. O sea, no tiene nada por debajo. No sé si la apreciáis bien, pero tiene como muchísimo vuelos. Así como muy sueltecita. Porque tiene un pliegue en la zona del centro. Y, bueno, pues me parece que está bien porque es un básico. Tiene, vamos, la tela es completamente lisa. No tiene nada de especial. Y creo que va muy bien para combinar con otras cosas con un poquito más de detalle. Tiene una apertura en la parte de atrás. Se cierra aquí con una cremallera en la parte de atrás. Y nada, con mucho volumen. Una tela muy fluida, muy suavecita. Muy, muy ligera, la verdad. La veo quizás ligerísimamente larga. En plan un centímetro más de lo que yo lo hubiera hecho. O que quedara un poquito más arriba. Creo que aquí sería como perfecto. Pero, bueno, aparte de eso, creo que está muy bien. Esta la quería llevar, pues eso, para el día a día, para el trabajo, para comer con las medias negras, con los zapatitos de tacón. O luego, pues eso, para el fin de semana. A lo mejor con un top un poquito más chulo, un poquito más llamativo. Creo que puede quedar muy bonito también. Y, bueno, para mí las faldas, sabes que son un básico, que le aportan un rollo un poquito diferente al look. Porque, por ejemplo, en lugar de llevar un pantalón negro básico, a mí me parece que queda mucho más femenino y elegante llevar una falda negra básica con unas medias. Y que realmente la combinación es la misma. Con lo mismo con lo que nos ponemos el pantalón, nos podemos poner la falda también. Así que, para mí personalmente, me encanta. Bueno, voy a seguir ahora por este cardigan. A ver, yo iba buscando una chaqueta que fuera abierta, pero lisa, ¿vale? Sin botones ni nada. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo, por ejemplo, un top que tiene algo de detalle, unos botones o lo que sea, cuando le pongo un cardigan encima, una chaqueta encima que tiene botones o una blazer o lo que sea, como que queda demasiado detalle junto y no queda bien. Entonces yo quería algo que fuera liso, completamente sin botones ni nada y en color negro. Y entonces esta me pareció perfecta, perfectísima, justo lo que iba buscando. Ahora bien, pica un montón. O sea, si sois de los que no soportáis la lana esta que pica, esta pica muchísimo. Tiene como los pelitos estos aquí, que es que se ve, que es que te pica solo de verlo. Pues eso. A ver, la verdad es que yo lo he llevado más que nada con cositas de manga larga. Entonces realmente lo de que pique me da un poco más igual porque no lo notas si es de manga larga. Pero con cosas como, por ejemplo, llevo ahora con este top corto, creo que no. Pero bueno, la tenían en más colores también, si no recuerdo mal. Creo que es un básico que viene muy bien. Si no os importa lo de que pique, salvo por ese tema, creo que es un básico que es súper, súper práctico. Además estaba bastante bien de precio. No sé si eran 29,95 libras, que en euros era menos. Y para lo que es de Zara, de cardigan, este tipo de cosas, creo que estaba bien de precio. Bueno, también es que no tiene ningún detalle, la verdad. Luego, seguimos por la faldita. Esta falda nos de Zara es de Stradivarius, ¿vale? Es de polipiel y me encantó. O sea, me pareció súper, súper mona para otoño. No sé, súper bonita. Combinada con negro, con las medias negras, con algo tipo como lo que llevo ahora mismo realmente. Me pareció chulísimo. Esta la cogí porque me iba a coger los macasines que llevo puestos, que os los voy a enseñar ahora. Yo iba buscando estos macasines de Stradivarius, ¿vale? Que los han sacado en una colección y están agotados en todas partes. Entonces, en la voz de ASOS, o ASOS, o como le llaméis, porque en español la gente yo luego lo llama ASOS, bueno. Allí tienen cositas de Stradivarius, de pesca y tal. Entonces, los tenían en stock. Y me parece que el pedido mínimo eran 30 euros, 30 libras. Y para que me llegara, pues quería pedirme otra cosa. Y me cogí esta falda que es también de Stradivarius, de la nueva colección. Y oye, perfecto. Pedí el 39, que me queda un poquito grande, así que los tendré que volver a pedir en el 38. Pero ya me los he probado y son súper cómodos. Los quería sobre todo para ir a trabajar, para el día a día, para esos días que no me apetece llevar tacones. Porque esos días existen. Sí. Bueno, y nada, como veis tiene un poquito de tacón. No es que tengan muchísima plataforma como los que se llevan ahora, pero tienen un poquito más de tacón que el típico moca sin plano, ¿no? Y me parece que le da un rollo un poquito más moderno. Son, no son piel, pero son súper cómodos. Es un material, no sé, que se adapta muy bien al pie y tal. Y luego la cadenita en plata, creo que puede ir muy bien pues con todo, ¿no? En oro también me hubiera venido bien, pero bueno, en plata me parece bonito. Y luego, por cierto, para completar el pedido en ASOS, que me pedí este collar de maripositas súper mono. Que me pareció que estaba 6,50. Que es una preciosidad. No sé si lo veis bien, pero es que me encanta, me encanta, me encanta. No puede ser más yo. Este es de la propia marca de ASOS. Y bueno, pues eso, me parece como súper cookie. Este lo habéis estado viendo durante el vídeo. Súper mono. Esto ha sido todo por hoy, dale. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis saber un poquito más sobre mí, estoy en Instagram, que ahí subo mis outfits diarios del día a día. En plan, pues lo que me voy poniendo. Y nada, si no, por aquí nos vemos el domingo con otro nuevo vídeo. Y mientras tanto, que seas muy, pero que muy felices. Bye.